En la vida por fortuna de unos o maldición de otros, los que menos saben sobre un tema son los que más abren la maldita boca. Y en Terraria no hay ninguna excepción a esa regla, aquí hay tantas maneras de morir que el simple hecho de que estés vivo es un milagro. Aunque las desgracias de unos son las risas de otros, hoy estaremos del lado del espectador, viendo desde la muerte de un pervertido a una muerte por volverte gay. Pero siempre tomando en cuenta que puedes estar del otro lado de la pantalla en mil maneras de morir en Terraria. Los nombres usados en este video son miembros del canal, no tienen que ser molestados por ninguna descripción que se da en este video, ya que las personas originales no vivieron para contarlo. Si usted conoce a alguien que aparece en este video, si no va a decir algo positivo de esa persona, omita sus comentarios o morirá. 26 de febrero del 2017, subsuelo, hardmob, cubito TM, era una persona engreída. Creía que lo sabía todo sin siquiera pasarse una vez en Terraria. Picaba todos los ores sin siquiera saber qué era. Buscaba la máxima defensa en las armaduras y usaba armas de distancia en ello. Un típico jugador principiante. Un día al minar muy cerca del inframundo, el pequeño cubito, encontró una variante de un enemigo que conocía según él perfectamente. Parecía un murciélago, uno muy gordo, raro, pero no era algo con lo que no pudiera lidiar. Usó su mini tiburón para que no se acercara a él, pero ¡oh! ¡sorpresa! No era un murciélago común. Este, enfurecido, fue hacia él golpeándolo y dejándolo con un debuff. Un debuff que él nunca había visto en todo este tiempo. Normalmente estos murciélagos solo tienen un 8% de probabilidad de dejarte confundido, o más comúnmente conocido, volverte gay unos segundos. Esto puede ser mortal para jugadores novatos cerca de peligros inminentes. Recordamos que estábamos en una zona llena de lava, nuestro amiguito cayó en un pequeño lago. Para un jugador realmente experimentado, solo era tocar una tecla en el lado correcto. Para Cubito, fue su sentencia. Terco en su ineptitud, solo lograba meterse más y más fondo en esa calientita lava. Algo es seguro, nunca volvió a tener frío en su vida. Muerte número 63. ¿A poco tenías frío? 30 de agosto del 2019. Subsuelo. Normal mode. Normalmente juegas Terraria por gusto, recomendación de un amigo o por algún youtuber. En caso de Keeper, no fue esta la razón, ya que esta persona quería aprovecharse de la buena comunidad que tiene Terraria, ganando unos cuantos espectadores en Twitch. Keeper siguió muy confiado. ¿Hacía caso a todo lo que dijera su chat en el momento? ¿Qué hacía su directo? Ve por madera. Busca el guía. Entra en la wiki. Busca minerales. Consume los corazones. La comunidad de Terraria siempre ha destacado por ser muy positiva. Pero, también destaca por la cantidad de bromistas que hay en este juego. Estando en el subsuelo, encontró un bonito cofre en la mitad de la nada. Lo que él no sabía, es que había más de 3 kilos de TNT justo debajo de él. Había visto trampas antes. Entonces preguntó a su chat. Hey, ¿esto lo puedo abrir o qué, banda? Y conociendo a la comunidad tan bromista que hay en este juego. Tal como una mente colmena, todos uniformemente con un C rotundo. Pobre Keeper. No sabía lo que le esperaba. Entonces, como conejito, cual Terrablade. Explotó dejándolo, literalmente. Por todas partes. Los explosivos de Terraria es uno de los ítems más útiles, a la vez que peligrosos. Una explosión con 3 de estos tan juntos, alcanzó un radio de alrededor de 30 bloques. Una explosión con ese radio de alcance, podría matar a jefes con un solo golpe. Una mosca duraría más en una pelea con un misil. Así que, en esta comunidad, o aprendes rápido, o quedas embarrado. Bienvenido a Terraria. Perra. Muerte número 654. ¿El comediante se comió todo el payaso? ¿O solo la verga? 31 de febrero del 2017. Superficie. Normal mode. Él es Valentín López. Le encanta jugar Terraria, pero encuentra tedioso hacer casas y casas a los NPCs que llegan nuevos a su mundo. Entonces, su excelente solución es hacerlas en un simple edificio. Normalmente siempre salía bien, no pasaba de poner bloques encima de él y listo. Alguna vez tenía que subir al tejado para acomodar unos cuantos bloques y caía de ahí. Tal vez nada grave. Solo se hacía un poco de daño y seguía con su vida. Valentín mejoró su técnica día con día para no caer del techo cada vez que hacía un nuevo piso. Pero, tú sabes de lo que se aprovecha Terraria. No es ni de tu mala suerte, tampoco de tus conocimientos en este, ni siquiera del momento en que estás en el juego. Se aprovecha de lo sabe lo todo. Valentín cometió el error de la poca paciencia y empezó a hacer tres casas en lo alto de su torre. En la primera salió bien, un pequeño aviso, pero no pasó de ahí. La segunda pasó de ser un aviso a un resbalón, que si no hubiera visto al lado correcto, habría terminado ahí. Y en la tercera casa, la desesperación de terminar pronto, no calculó esta vez su alcance con los bloques. Dijo, solo me muevo un poco. Y brincó al momento que no debería de hacerlo. Y esta vez cayendo por un lado de su hermoso edificio, por 100 bloques de altura. ¿Qué? ¿Alguien brindó 100 bloques? Ese güey está más muerto güey. Así que chiqui, 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 y lo mandaron a mimir. Muerte número 17. ¿100 bloques qué? Al regresar, ¿cómo es que un pervertido muere de solo desear su encuentro con un hada gigante? Quédense en Mil Maneras de Terraria. Hola chicos, bueno, seré breve. No soy bueno pidiendo que te suscribas, deslikes, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo el guión que dan todos los youtubers. Bueno, esta vez es diferente porque, pues, hemos perdido mucho impulso con el canal. Así que prácticamente estamos estancados. No es nada de que alarmarse tampoco. Podríamos salir de estas si los que no están suscritos y ven mis videos se suscriben. Y los que ya están suscritos, pues también compartan los videos con quien gusten. Así que, bueno, voy a ver si puedo poner una meta de llegar a los 50 mil antes de que acabar el año. Si es que se puede. Para que así yo pueda hacer los videos sin el miedo de que un día para otro yo solamente sé un canal olvidado. Un recuerdo del 2020. Así que una vez dicho esto de los suscriptores y de que estamos un poco estancados. Y que te suscribas, pues regresamos con el video. 20 de octubre del 2020. Superficie de la bendición. Hard Mode. Sexonator es un pequeño chico de Android. No, no tengan lástima por él. Es un pobre diablo con las hormonas hasta la cabeza. Estaba bien informado que saldrían nuevos personajes en Terraria. Pero no por los gameplays de PC o ni siquiera un foro. Era un adicto a la regla 34 de Internet. La regla 34 de Internet es muy conocida por los fanáticos de fantasías con personajes de caricaturas o hasta videojuegos. La mayoría lo tomamos con fantasía. Sin más allá de ir a una realidad. Pero hay un gran número de personas que lo toman como una realidad. Y hasta tratan de cumplir sus fantasías de alguna manera. Así que este pequeño bastardo. Fanático de la regla 34. No deseaba otra cosa que no fuera la princesa de luz. Soñaba. Fantaseaba. Quería verla en su juego. Hasta que como buen jugador móvil. Sacó todos los objetos de un mapa ya cargado. Pasando sobre todos los jefes en una sola noche. Para así llegar con ella. Lo que nuestro pequeño amigo no tenía en cuenta. Es que al pelear con todos los jefes de noche. Esta noche se había pasado volando. Si hubiera estado mejor informado de esta princesa. Y no solamente con sus pajas. No habría continuado con su invocación. Sexonator. Continuó matando a la luciérnaga de colores. Así teniendo enfrente a su hermosa hada de 4 metros. Pero no le duraría nada el gusto. Ya que de un solo rayo. Hizo más partes de él. Que las pajas que le había dedicado esta hermosa hada. Una duda existencial. Que siempre vamos a tener con él es. Si hubiera sabido que esta era su última paja. ¿Se la habría hecho más rápido? ¿O más lento? Manera de morir. Número 569. Paja de 4 partes. Así que chicos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero les haya fascinado este nuevo tipo de videos. Así que ya saben. Espero lleguemos a los 50 mil antes de que acabe el año. Y si no. Pues voy a llorar. Así que les recuerdo que también pueden meterse a mi Twitch. Discord y etc. Todos los links están abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y bye.